Hay un tema que me preocupa, que es el que viene de Venezuela y en una de esas puede llegar hasta acá. También hay una crisis de silicona. Ah, sí. En Venezuela, es decir, las chicas que quieren operarse no lo van a poder hacer porque no hay silicona. No consiguen los implantes mamarios. Recordo, Venezuela está entre los tres primeros puestos a nivel mundial de mayor candidato de operaciones de Lolas en el mundo. De las chicas que se hacen cirugías. Me decían que como no hay tantas, están poniendo de a una. No, ¿cómo la una? En el medio. No, no, no. Es una nueva modalidad. Y mirá, todo puede pasar, pero creo que no, está pasando eso. Creo que están muy preocupadas y que hasta peligra el concurso de Miss Venezuela. Que tienen todas las siliconas. Porque no están las siliconas venezolanas. En Venezuela las chicas las piden para los 15 a la vez. Para los 15. En vez de pedirnos de la fiesta o un viaje o lo que sea, pero son chiquitas. A los 15 años todavía no terminaste de crecer, qué sé yo. Acá también. Yo recuerdo el cumpleaños de 15 de Luisiana Luciana. Luisana Lopilato. Luisana Lopilato. Sí. Que la mamá le regaló. Que las pidió ella para los 15. Para los 15 la mamá le regaló las que hoy está luciendo y está de alguna manera disfrutando. El marido. Sí. Sí, pero me parece que a los 15 años... Es medio cortito todavía, ¿no? Me sorprende... Bueno, los médicos obviamente que son los que saben, pero a los 15 años las mujeres cómo van a estar de acuerdo conmigo, digamos, todavía no se termina de desarrollar. No se termina de desarrollar, por supuesto. Aconsejen que no es bueno. Y bueno, y si no hay más silicona, por otro lado mejor. Y así volvemos a ser más naturales. A lo natural. Vas a ver que dentro de unos años no se van a usar más las lolas contundentes. Y todas las que tienen lolas van a querer otra vez. Claro. Las van a donar. Vas a ver cómo va a estar a lamaula.com. Vendo lolas. Vendo lolas con poco uso. Vendo lolas con mucho uso. Pero cuidada. Único dueño. Nunca taxi. Eso tampoco se puede comprobar para su mente. Sí, es cierto. Sin estrenar van a decir. Sin estrenar. Pero ¿por qué no van a existir más? No, porque van a estar más. Y va a cambiar la moda. No, me parece que es una tendencia. Hace algunos años, en Europa por ejemplo, las mujeres con mucho gusto, digamos, las modelos por ejemplo no tienen grandes lolas. No. Y me parece que es una moda y que como todo va a pasar, y de acá a algunos años tengo la sensación de que se va a volver, ya hay una vuelta a lo natural, a dejar las cirugías estéticas de lado. Aceptar el paso del tiempo. Y quizás de acá a unos años no se usen más la operación de la Lola y... Claro. Bueno, qué bueno también. Que sea todo natural. Bueno, Mariana está como Jorge Cuadrado, que hoy dijo que el fútbol también va a desaparecer. ¿Va a desaparecer? No, así dijo... ¿Y qué va a hacer la vaca? Ahora Mariana dice que no van a existir más las circonas. Jorge dijo que el fútbol va a desaparecer como deporte popular. ¿Y qué hacemos con la vaca? Y bueno, la vaca no está. Cuando venga yo le voy a transmitir esto a la vaca para ver qué opina él. Porque yo pensaba cuando lo escuché, si estuviera la vaca estaría agarrado del techo. ¿De acá cuántos años? No, no dijo de acá cuántos años, pero dijo que él está convencido de que va a desaparecer. ¿Tiene poderes, Jorge? Porque... Bueno, estaban los chicos, supongo. Él dice que hace miles de años que está la humanidad y el fútbol existe hace... ¿Cuánto? Hace muy poco. Muy poco. Entonces es una tendencia que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Sí. Bueno, muy bien. 9 de la mañana con 33 minutos.